Adiós 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 Ahora sí, ya Ya se acabó lo que vi Ya, todavía te hizo que ya y dijo que ya ¿Y cómo te sales, eh? ¿Cómo puede? ¿Sí se puede salir? Ahí vas, muy bien Me voy a poner mucho cilantro No, poquito ¿Qué haces, Sofía? ¿Qué pasó? Ay, Sofía Ay, mi amor Ay ¿Te la paso? Hola El que sigue Ese, ese Muy bien Ay Es este, es ese Vas bien Es ese Muy bien, ahí va Es ese Bravo El círculo Metió Ay, tramposa Los demás los tiras y nomás el círculo quieres Ah, así que fácil Nomás busque el círculo Sofía, ¿me cantas una canción? Cántame una canción Cántame una canción Bravo Bravo Sofía, ¿dónde está Mickey Mouse? ¿Y Mickey Mouse? Sí ¿Sí? -"Cantame, ¿quéŁtSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSch Gracias.